En el ruido de nuestro mundo moderno, rara vez estamos solos. Nuestras mentes están constantemente bombardeadas de información, pensamientos y distracciones. Pero, ¿y si estar solo, verdaderamente solo, pudiera ser el camino para cambiar tu vida? Miyamoto Musashi, el legendario samurai, así lo creía, pasó la mayor parte de su vida en soledad, perfeccionando su arte y desarrollando su filosofía. En su última obra, Dokudo, o El camino de caminar solo, Musashi nos dejó 21 preceptos que guían a una persona hacia una vida plena, una vida enriquecida por el poder de la soledad. Acompáñanos a profundizar en la filosofía de la soledad de Musashi y descubre cómo estar solo puede cambiar tu vida. Antes de sumergirnos en los profundos pensamientos que dejó tras de sí, profundicemos primero en quién era Miyamoto Musashi. Una figura venerada, un ronin, un samurái errante sin señor. Musashi nació en 1584, en un Japón desgarrado por las guerras civiles. Pero fue su profunda sabiduría la que sigue inspirándonos siglos después. Fue artista, filósofo y, sobre todo, un espadachín que ganó más de 60 duelos, muchos de ellos a muerte. Pero su viaje distaba mucho de ser un camino de violencia sin fin. Fue un camino que le condujo a una profunda introspección y sabiduría. La vida de Musashi estuvo marcada por una búsqueda incesante del dominio sobre sí mismo, a través de la disciplina, la dedicación y, sobre todo, la soledad. La soledad de Musashi no consistía en una existencia monacal alejada de la sociedad. Se trataba de soledad mental, un estado mental autoimpuesto en el que se silenciaba el parloteo del mundo exterior. Defendía la introspección y una mente clara, libre de distracciones, como camino hacia la superación personal. Esta idea quedó plasmada en su dokodo, que se traduce como el camino de caminar solo. A través de estos preceptos, nos orientó sobre cómo vivir sin miedo, remordimientos ni distracciones, y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Profundicemos ahora en estas enseñanzas y desentrañemos cómo abrazar la soledad puede alterar significativamente nuestras vidas. La importancia de la soledad La filosofía de Musashi hacía hincapié en la soledad, no como un medio de aislamiento, sino como un camino hacia el autodescubrimiento y la superación personal. Creía que la soledad le permitía agudizar su mente y su cuerpo sin distracciones, perfeccionando sus habilidades y comprendiéndose a sí mismo a un nivel más profundo. En el silencio y la paz de la soledad encontraba claridad, liberado de la influencia y el juicio de los demás. Fue una oportunidad para aprender, crecer y llegar a un acuerdo con sus propias fortalezas y debilidades, sin el ruido externo que a menudo nubla nuestro juicio y autopercepción. Musashi escribió Piensa poco en ti mismo y mucho en el mundo. Instó a la gente a dirigir su atención hacia el exterior, a observar, aprender y comprender el mundo que les rodea, manteniendo al mismo tiempo un humilde sentido de sí mismos. Se trata de eliminar el ego y abrirse al vasto conocimiento que ofrece el mundo. Esta humilde conciencia de uno mismo, unida a una profunda comprensión del mundo, forja un formidable camino hacia la superación y el crecimiento personal. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas antiguas enseñanzas a nuestra vida moderna? Profundicemos en formas prácticas de recorrer nuestro propio camino de soledad, guiados por la sabiduría de Musashi. Las lecciones que Musashi extrajo de la soledad no sólo son aplicables a la vida de un samurái, sino que pueden trasladarse a nuestra vida actual, siglos después. Formuló estas ideas en el Dokodo, también conocido como el sendero de la soledad o el camino para avanzar solo, una breve obra escrita una semana antes de su muerte. Una de las lecciones que nos enseña Musashi es el valor de la autosuficiencia. En el Dokodo afirma, no busques el placer porque sí. Esto es un recordatorio de que la felicidad efímera derivada de la validación externa o de las posesiones materiales no conduce a una realización duradera. En su lugar, Musashi nos insta a encontrar la satisfacción dentro de nosotros mismos, en nuestras acciones y en nuestro crecimiento personal. Otro punto clave del Dokodo es el principio de no depender, bajo ninguna circunstancia, de un sentimiento parcial. Esto nos insta a no actuar impulsivamente basándonos en emociones pasajeras, sino a contemplar cuidadosamente nuestras acciones y sus consecuencias. Nuestras decisiones deben ser meditadas, plenamente conscientes e independientes de sentimientos fugaces o influencias externas. Además, Musashi subraya la importancia de no apegarse a las cosas físicas y temporales. En el Dokodo aconseja no te aferres a posesiones que ya no necesitas. Este consejo de desprenderse de apegos innecesarios no se refiere sólo a las posesiones materiales. También se extiende a las relaciones, los hábitos y los pensamientos que ya no nos sirven. Es una lección para despejar nuestras vidas, física y mentalmente, creando más espacio para el crecimiento y la transformación. En otro precepto afirma, no temas a la muerte. No es una llamada a la imprudencia, sino un estímulo para vivir plenamente y sin miedo, sabiendo que la muerte forma parte de la vida. Es una exhortación a vivir cada día como si fuera el último, apreciando cada momento y aprovechando las oportunidades que se presenten. Y por último, nos insta a desprenderse del deseo durante toda la vida. Esto nos enseña a liberarnos del constante anhelo de más que a menudo conduce a la insatisfacción y la infelicidad. Se trata de aprender a contentarnos con lo que tenemos sin dejar de esforzarnos por mejorar. Estos son sólo algunos de los principios que Musashi nos dejó en su dokodo. Nos proporcionan una hoja de ruta para navegar por la vida, destacando el valor de la introspección, la autosuficiencia, la toma de decisiones meditada y el desapego de lo superfluo. El mundo actual es muy diferente al de la época de Musashi. Estamos constantemente conectados y la tecnología nos une más que nunca. Pero si bien estas conexiones pueden acercarnos, también pueden impedirnos estar verdaderamente solos, experimentar la soledad en toda su plenitud. Sin embargo, como subrayó Musashi, la soledad tiene un inmenso valor para el crecimiento personal y la autocomprensión. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica las lecciones de Musashi sobre la soledad en nuestro mundo interconectado? En primer lugar, podemos practicar la soledad apartándonos regularmente del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Puede ser mediante periodos diarios de silencio y soledad, ya sea meditando, paseando por la naturaleza o simplemente sentándose en silencio en una habitación. Durante estos momentos, permítase pensar, reflexionar y simplemente ser. En segundo lugar, considera la posibilidad de desintoxicarte digitalmente. Dedicar un tiempo cada día a desconectar de nuestros dispositivos puede proporcionarnos el espacio que tanto necesitamos para la autorreflexión y la paz interior. Es una forma de afirmar nuestra independencia de las constantes demandas de nuestra atención y de crear espacio para la soledad. En tercer lugar, la soledad va más allá de la soledad física. También se trata de la soledad mental y emocional. Significa aprender a desprendernos de la necesidad de aprobación, del impulso de compararnos con los demás y del deseo de conformarnos. Se trata de aprender a mantenernos firmes en nuestras creencias y decisiones, aunque vayan en contra de la mayoría. Por último, haz de la soledad una prioridad. Considérala una parte esencial de tu rutina de autocuidado, algo no negociable. No la veas como un lujo, sino como una necesidad para el crecimiento personal y la autocomprensión. Puede que el mundo sea diferente al de la época de Musashi, pero las lecciones que aprendió en la soledad son intemporales. Incorporando estos principios a nuestras vidas, podemos aprender no solo a estar solos, sino a prosperar en la soledad, encontrando la paz y la plenitud dentro de nosotros mismos. Abrazar la soledad no siempre es fácil. A menudo va en contra de nuestros instintos de conexión e interacción social. Incluso podemos temer la soledad, asociándola con la soledad, el aislamiento o el rechazo. Y en nuestro mundo conectado, elegir la soledad puede parecer contraintuitivo, incluso contraproducente. En primer lugar, es esencial diferenciar entre soledad y aislamiento. La soledad es un estado de angustia, aislamiento, una sensación de estar socialmente aislado o aislada. Es un estado no deseado, un sentimiento de desconexión. La soledad, en cambio, es estar solo, sin sentirse solo. Es un estado positivo y constructivo de compromiso con uno mismo. En segundo lugar, date cuenta de que la soledad no es un concepto de todo o nada. No hay que retirarse a una cueva o vivir como un ermitaño para experimentar la soledad. Se trata de encontrar el equilibrio. Se trata de incorporar a tu vida diaria periodos de tiempo a solas, tranquilos e introspectivos. En tercer lugar, recuerda que la soledad requiere intencionalidad. Es una elección consciente, un acto deliberado. Se trata de dedicarte tiempo a ti mismo, a tus pensamientos y reflexiones. Por último, acepta la incomodidad que puede conllevar la soledad. Esta incomodidad puede ser un signo de crecimiento, una señal de que te estás desafiando a ti mismo, superando tus límites y saliendo de tu zona de confort. Musashi comprendía las dificultades de la soledad, pero también reconocía sus beneficios. Nos ofrece un modelo para superar estos retos y aprovechar el poder transformador de la soledad. El viaje a través de la vida y las enseñanzas de Miyamoto Musashi es un poderoso recordatorio de la importancia de la soledad en el crecimiento personal y la autorrealización. El camino hacia el autodominio a menudo requiere caminar solo. Puede que el viaje no sea fácil, pero sin duda es gratificante. Y quizás, como Musashi, usted también descubra que estar solo puede cambiar su vida. Gracias por verlo. Si este vídeo te ha parecido valioso, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para recibir más exploraciones filosóficas.